Gracias por seguir con nosotros. En el inicio de las celebraciones de la Semana de la Transparencia, la vicepresidenta entregó una edición de la Ley de Acceso a la Información que busca mejorar su interpretación. El lanzamiento de la Ley de Acceso a la Información Pública comentada es el arranque de diversas actividades gubernamentales de celebración de la semana por la transparencia. Pero ¿de qué se trata? La vicepresidencia de la República, a través de la extinta Secretaría de Control y Transparencia, solicitaron la asesoría del doctor en Derecho, Aníbal González Dubón, para que analizaran la ley. Una nueva versión que se imprimió con los comentarios que según el Ejecutivo facilitará su interpretación favoreciendo el uso social de la información pública. No obstante lo anterior, dudas quedaron en el aire, pues ningún funcionario en el acto explicó los criterios de selección del abogado, tampoco el costo del estudio e impresión de este tiraje de leyes y tampoco por qué era presidido por esta secretaría ya extinta. Como dato paradójico, esta actividad que se suponía era promocionar la Ley de Acceso a la Información Pública, asimismo inaugurar la semana de celebración por la transparencia. Al principio la actividad se impidió el ingreso a los periodistas por considerar que era una actividad privada y al finalizar, pues los funcionarios se levantaron de la mesa y no ofrecieron declaraciones a la prensa. Por una guatemala en paz, Gladys Ramírez y Luis Acche. Gracias.